Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Nado? Les saluda Alfredo Suárez. Hoy tenemos una entrevista súper especial con un invitado de lujo. Aquí donde ustedes me ven, estoy que me tiemblan las piernas porque esto es toda una celebridad para los que realizamos entrevistas, para los que somos periodistas, ya que es uno de los personajes más reconocidos de la comunicación latinoamericana. Señoras y señores, con ustedes don Hernán Orgüela. Alfredito, querido, doctor Alfredito, muchas gracias, de verdad. Me honra muchísimo con esas palabras y habíamos quedado en acuerdo los dos. Hernán y Alfredo, yo sé que hay respeto mutuo, pero qué rico encontrarnos así como más próximos. No, de verdad que un placer Hernán de estar aquí hoy conmigo sentado. Gracias. Y para conocer un poco más a todos los que no te conocen de tu historia, Hernán es súper reconocido, no solamente en su natal Colombia, sino en toda Latinoamérica, con ya algunos años aquí dentro de los Estados Unidos, pero siempre en contacto con esas raíces colombianas, sudamericanas. Hablando un poco, Hernán de ti, estuve leyendo cómo es eso que intentaste ser médico y llegaste a la comunicación. Compilar 48 años de vida profesional no es fácil, pero en mi ejercicio con el poder del speaker me toca, como dicen literalmente, ser como los pollitos del gran. Sí, evidentemente fui mal orientado en el colegio cuando estaba saliendo y algunas me dijeron, usted tiene cara de doctor, cara de médico, cara de médico, y terminé haciendo medicina dos años desastrosos. Me echaron de todas las universidades y creo que hoy en día sería el peor médico del mundo porque me da mareo cada vez que entro a un hospital con el simple olor al alcohol. Pero la vida te da las oportunidades de que tarde o temprano te encuentras con tu pasión. Y mi pasión la encontré gracias a la exesposa de mi hermano que estudiaba comunicación social en Colombia. Me invitó formalmente a conocer un poco el pensum académico porque yo en el colegio hacía teatro, tenía un periódico, entonces me dijo, mira, tú para comunicación puedes ser bueno. Estudié comunicación en la Universidad Javeriana, me licencié también en énfasis en realización para televisión, pero curiosamente comencé a hacer primero radio que televisión y duré muchos años en la radio. ¿Qué te gusta más? ¿O qué te ha gustado más a lo largo de tu carrera? ¿La radio o la televisión? Sí, a nivel pasional la radio. Hay como esa interacción y es más directa. Y tú lo sabes muy bien porque tú también, con base en tu experiencia que viviste obviamente en Venezuela y acá, sabes que la radio tiene esa gran magia, como lo dicen popularmente, ese medio caliente que te da la oportunidad que en un micrófono tú tienes que poner a imaginar a la gente muchas cosas. Sí. Con tu voz, con la presencia, con tu expresión verbal. Y por eso me apasiona mucho el tema de la radio. La televisión obviamente porque es un tema más integral. La televisión en mi vida se me dio de tema casual de estar frente a una cámara porque yo estudié, fue realización para televisión, ¿me entiendes? Para estar detrás de las cámaras, conceptual. Pero de pronto en hacer radio me dio la oportunidad que en algún momento me dijeron, bueno, haga televisión y la vida casualmente me fue llevando hasta, wow, este año ya son muchos años de carrera y todavía, digamos, en vigencia, gracias a Dios. Y pasaste por infinidad de programas en Colombia y unos que hasta los momentos son referencia como Sábados Felices, ¿no? ¿Qué tal es toda esa experiencia, Hernán? Yo creo que son ciclos que cumples en la vida. Hay ciclos en televisión que son importantes tener en cuenta, sobre todo porque uno siempre como que aspira a crear proyectos donde tú puedas estar que ya están, digamos, tan forjados. Y en el caso de televisión en Colombia, pues, personas que lo saben claramente, programas como Sábados Felices se volvieron un patrimonio del país. Programa que lleva 50 años de vigencia en la televisión, que no se ven todos los días. Y el hacer presencia en una buena parte, digamos, de la historia de este programa para mí fue un honor. Sobre todo porque era como el resultado de todo lo que estaba haciendo en mi carrera en compensación de encontrarme más con el público, en ese caso, colombo-venezolano-internacional, porque tú sabes que ese programa lo veían en muchas partes. Entonces, son de esos ciclos cumplidos que siempre quedan en la memoria, en la grata recordación, espero, de los televidentes y a título personal. Hablando de ciclos, mucha gente, y te voy a hacer la pregunta, y yo sé que mucha gente te la ha preguntado, mucha gente no entendió o aún todavía no entiende tu salida de Colombia para los Estados Unidos cuando Hernán era una figura contrastada en su país, reconocido en su país. Me imagino que salías a la calle y todo el mundo autógrafo, autógrafo. Don Hernán, sí, era don Hernán. Ese era don Hernán. Y toma la decisión de venirse a Estados Unidos teniendo todo en su país. Hasta tu propia familia, tus propios hijos se cuestionaban acerca de eso. ¿Por qué esta decisión, Hernán? Mira lo curioso, después de esos años yo me vuelvo a hacer la misma pregunta. Pero siempre ha tenido una respuesta. Pero no te has arrepentido. No, no. Eso es lo importante. La pregunta te la puedes hacer muchas veces para ratificar y para verificar que tus procesos en un momento dado fueron dados con una certeza y una certividad. Y como seres humanos a veces lo hacemos bien o lo podemos hacer mal, pero con la convicción de que sales adelante así de pronto tengas tropiezos. Entonces, sí, evidentemente lo que yo denomino y en el libro que hice hace tres años que se llama El Efecto de Renovación, era encontrar una oportunidad de generar un salto cuántico, Alfredo. Yo soy de las personas que nunca me he quedado quieto y le pido a Dios que hasta el último momento yo esté siempre en modo acción. Y parte, digamos, de mi proceso era decir, bueno, los hijos crecen, los negocios están bien acá, pero no solamente es eso, porque mi formación también personal es importante. Y encontré una gran opción, decir, un país como Estados Unidos que te da la oportunidad de seguir estudiando, de enfocarte en otras cosas, ¿por qué no hacerlo? Y encontré la complicidad de mi esposa, porque sin ella hubiera sido muy difícil, sobre todo teniendo hijos ya grandes, de venirnos. Y mira, la vida ha compensado en que se sabe que no han sido fáciles. Tú y yo lo sabemos claramente que venir a este país no es que el sueño americano no sea posible. Yo soy de las personas que siempre digo, que le preguntan a uno, oye, eso es sueño americano, eso parece más bien una pesadilla nocturna. Depende, eso depende de ti, depende de cómo tú te enfoques. Muchas veces no es fácil, las cosas en la vida no son fáciles cuando van a ser buenas. No, y es algo que quisiera también que enfaticemos un poco y dar, digamos, ese mensaje a todas las personas que están ahorita en los Estados Unidos, están viviendo su proceso. Y que piensan que, por lo menos en el caso de Hernán, que era una estrella en su país, ¿por qué no de una vez llegar a Estados Unidos y ser una estrella? Y no fue así. Y no fue así. Y mira que no fue así fue por un tema incluso voluntario, porque cuando yo tomo la decisión de venirme acá, yo no venía con un compuesto, no venía con una influencia, no venía con una recomendación o que alguien me diera, véngase a hacer usted medios o televisión en Estados Unidos, en absoluto. Yo venía pensando en que tenía que hacer cosas. Hice algunos contactos, y lastimosamente los contactos, en contacto se quedaron, pero no claudiqué. Y ahí fue donde algo que creo tú y yo hemos encontrado, y yo es uno de los consejos que siempre le doy a los que vivimos en este país, lo más importante muchas veces es saberse enfocar en lo que uno quiere realmente hacer. Este es un país de muchas oportunidades, pero uno como buenos latinoamericanos, Alfredo, somos toderos. Oye, uno le entra a todo. Uno le entra a todo. Para las que sea papá, uno pica, uno pica, uno pica, uno pica, y claro, este país te da oportunidad de picar por todos lados, pero si tú te quedas en el pique-pique, nunca vas a ver la gente exactamente qué eres y cómo eres. Sí. Entonces hay que coger, ponerse el cuchillo en la cara de la boca, salir con certeza, con fidelidad, disciplina, perseverancia, confianza, de que tu proyecto así sea. Mira, yo a veces pongo ejemplos, conozco personas que son expertas en pedicure del pie izquierdo, no del derecho, porque el izquierdo creo que te hace más arte, y tienen clientela en este país porque se han logrado enfocar. Entonces es lo mismo. A mí me pasó particularmente. Yo estaba como una veleta y no sabía. Y lastimosamente entonces estaba acá hasta que un día me dijeron, no, enfócate en lo que tú sabes hacer. Soy speaker coach. Me gusta enseñar. He encontrado, digamos, una cualidad de poder mentorar a las personas y empecé a encarreglarme por ahí. Y afortunadamente, digamos, que fue mi empotramiento aquí en Estados Unidos. Y mira cómo es de la vida casual, Alfredo. A mí me vino a llegar la televisión otra vez a Estados Unidos dos años después de que ya estaba acá. Porque hubo gente en Colombia que iba a hablar. ¿Por cuál estás en Miami? Venga, traigámoslo a nuestra tele y entró otra vez a la televisión. Pero por un tema más de fluidez. Hernán, el efecto de renovación. Quisiera hacerte una pregunta muy personal y para que me des digamos tu opinión también. Porque por lo menos en mi caso, no sé si a ti te llega a pasar. Y es eso de uno estar constantemente renovándose. Yo amo lo que hago. Disfruto lo que hago. Pero llega un momento en que siento que y tengo que switcharme y hacer por lo menos si este mes o un año estoy haciendo entrevistas. Bueno, el año que viene ya yo me cancé de las entrevistas. Quiero hacer reportajes de investigación. ¿Te llegó a pasar eso? ¿De eso se trata el efecto de renovación? Exactamente y me pasa de manera constante. Pero tú dices algo con tu ejemplo algo muy importante. No es salirse del camino de lo que te apasiona. Porque, ok, tú dejas de pronto de hacer entrevistas de pronto en un set porque llega un momento en donde digamos que te vuelves un poquito conformista o como que entraste ya en una zona de confort. Exacto. Dices, no, voy a salir a la calle a guerrear y hacer entrevistas que me encanta subirme pronto a un Uber o subirme al metro o qué sé yo y empezar a hacer otro tipo de... pero estás en la misma vía. En lo complicado es cuando te sales de la vía y te vas hacia otros esquemas que no es malo. Pero volvemos a la misma historia. Hay que saberse enfocar. La gente me pregunta ¿Usted se reinventó en pandemia? Y yo le digo lamentablemente no me reinventé, no supe reinventarme y no creo reinventarme. ¿Por qué razón? Porque es que las reinvenciones de allá para acá las cosas están y yo como que me reinvento de pronto para hacer lo que hace nuestro querido amigo Diego maravillosamente ya con su cámara pero resulta que yo dentro de mí puedo renojar cosas que tengo que de pronto han explotado. Exacto. Entonces puedo ser de pronto alguien que me interesa mucho porque me gusta de pronto pintar pero no he logrado la academia para pintar, Alfredo. Y la saco de mí. Entonces es un efecto que renueva a la persona. Si tú dentro de tu pasión puedes hacer una renojación con él mejor como el ejemplo que estabas poniendo. Salgo de aquí voy a otro lado pero estás dentro de todo y sigues gozando lo que es tu vida personal y obviamente. Dentro de las cosas que Hernán está disfrutando en estos momentos está Colombia. ¿Qué es Colombians? Ah, es un proyecto maravilloso. Mira, yo siempre lo digo con mucho orgullo el ser colombiano no es fácil porque la historia de nuestro país hace una historia macondiana de ires y viniles de violencia de narcotráfico de inconsistencias pero el espíritu latinoamericano del colombiano tiene algo particular y tú que tienes cierta afinidad más finalmente Sí, somos la gran Colombia tenemos ese ADN que tiene ese tipo de cosas y cuando yo llegué a este país hace algún tiempo como hace unos tres años me encontré con la misma coyuntura con los colombianos y era hombre ¿qué hacemos? que los colombianos no nos ayudamos que somos envidiosos que en este negocio sobre todo el arte la cultura el entretenimiento no somos personas solidarias y es algo general de todos los latinoamericanos pero hay excepciones y te lo digo con certeza absoluta porque digamos la población venezolana los mexicanos los cubanos con todo y que existe en algunos lugares siempre tienen como el criterio de comunidad de ayudarse y de apoyarse el colombiano sí pero no sí cuando es solidario cuando hay algo necesario no porque muchas veces el colombiano por temor por autoestima por lo que sea te ve a veces por el ojo del rado diciendo esta persona será que me viene a quitar el puesto esta persona de pronto es igual o mejor que yo y lastimosamente sea pero mira uno empieza a romper esquemas sobre todo cuando tú eres un buen comunicador entonces yo espérate unámonos como nos unimos pues un chat hagamos una política donde podamos reunirnos artistas influencias periodistas personas de artes plásticas etcétera cineastas que se yo donde reunamos nosotros nuestros esfuerzos a través de un networking y pongámonos reglas no hablemos de política porque la política siempre te va a enredar y te va que la política y la religión son temas que yo trato muchas veces familia de religión no porque es que uno tiene que entrar en la materia de que uno tiene que respetar y no compartir entonces para qué me meto yo en camisa de onceabara si tú eres verde azul y si eres de acá de allá eso no me interesa a mí me interesa la integridad de ti que puedes ayudar a la comunidad de visibilidades y eso fue la creación de Colombia lo abrimos en el sur de la Florida lo abrimos en Orlando lo abrimos en Atlanta y hoy en día somos una comunidad formal de más de 1500 personas y unas redes sociales que llevan más de 6000 orgánicos haciendo esa labor entonces si tú me preguntas este sello para mí cargarlo es como decir wow estoy haciendo algo muy bonito por mi país sin estar en mi país que hace que también cumpla una realidad Hernán ya estamos llegando lamentablemente a la parte final un placer y un orgullo haber compartido contigo un mensaje a todas las personas que nos están viendo y te siguen a ti Alfredo gracias a ustedes de verdad es un cariño estar y a Mundo Hispánico y a todos los que nos han colaborado en este tipo de proyectos invitarlos una vez más para que nos acompañen en esta gran cruzada que se llama Colombians en Instagram estamos como Colombians USA aquí en Atlanta seguiremos haciendo muchas actividades ya llevamos a contar tres actividades que hemos hecho de la mano de Paula Lamy que es nuestra administradora pero sobre todo siempre les digo a las personas que nos ven y no importa de que parte sean hay que siempre confiar hay que siempre perseverar ser disciplinados y las cosas tarde o temprano van a llegar gracias Alfredo amén placer Hernán gracias a todos ustedes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros soy Alfredo Suárez y nos vemos en otra oportunidad gracias